Y se esprende el verdadero carnaval Con el fieste disco enamorado internacional Cuando el hombre tiene plata Todos le dicen amigo Todos le dicen amigo Ven haremos calabar Cuando ya no tiene nada Cuando ya no tiene nada Le miran desconocido Le miran desconocido No solo en el carnaval Típico de algunos Pero no le mire Pues no le mire compadrito Uh, uh, uh Solterito soy cholita Solterito es de morir Solterito es de morir Ven haremos carnaval Para todas las cholitas de mi Ecuador Oye mi amor Para ti también El que vive solterito El que vive solterito No tiene por quien sufrir No tiene por quien sufrir Los días del carnaval Por eso yo no me caso compadrito Disfruto Domingo, lunes y martes de carnaval Y como soy soltero Nadie me dice nada A mis queridos amigos Yo les quiero aconsejar Yo les quiero aconsejar Ahora en este carnaval Que la vida está muy cara Que la vida está muy cara No se vayan a cazar No se vayan a cazar Ahora en este carnaval Esta mi fiesta carnavalera Agua polvito y la borrachera Sus melodías cruzan fronteras Y de las fiestas la más verrajera Agua polvito y la borrachera Altyazı M.K. Ald Selena